¿Cómo andan tanto tiempo? Tutorial nuevo de cómo hacer tapas de empanadas Paso a los ingredientes 200 gramos de grasa 200 gramos, medio kilo de harina 150 gramos 150 ml, ya me estoy confundiendo Pero no lo voy a borrar Y una pizca de sal Lo que vamos a hacer, primer punto Ya les mostré que tenemos acá la harina 4 ceros Hacer un hueco en el medio Hacer un hueco en el medio Le vamos a tener que agregar el agua tibia Primer 2 segundos que ya tengo acá el agua Obviamente Hacemos a mi desayuno smoothie No quería tirar chivo pero lo voy a usar ahora Acá vamos a poner el agua Yo les recomiendo una taza Vamos a meter dedo porque se ve que está caliente No, está bien, está bastante bien tibia Tibia Vamos a incorporar la sal De este tipo que me enseñaba mi abuelita Que este mes se cumple un aniversario de ella Así que te quiero mucho donde estés Gracias por tu regalito Y hacemos la especie de sal buena ¿Esto para qué? Para que ya no le agreguen sal Una vez hecho esto Se lo va a borrar después Pero mientras lo que tenemos que esperar Es que se derrita la grasa Porque yo, como saben siempre No voy, no la derroté antes Un fake Para todo esto son las 7 de la mañana 7 y no sé, monedas Y ya hace frío Yo estoy desabrigado Como pueden ver Así que van a tener una saga de tutoriales Cuando vean esto van a tener Como ya tenemos el de las pizzas Lo voy a dejar por acá O por allá O por abajo Al final del video Así ya tienen pizzas Empanadas Y gracias a Pablo Cozo Tienen el de la chocotorta Vamos a ver como va a estar la grasa La grasa va derritiendo Así que Espero que les guste Vamos a tomar un poquito de smoothie Les cuento que es un smoothie Sabor Frutos del bosque Y almendras No sé si el diálogo Pero es apto para ser diálogo Así que voy a enfocar Cortesía de Una tienda mía Que también se va a proponer A la cajita de informaciones Sí, también les comento Que espero que se suba Antes del cinebater Si se sube antes del cinebater Les voy a dejar la invitación Al link de mi cinebater Que se va a realizar este sábado A las 19 horas O la Argentina Porque hay gente que me sigue afuera Así que el que quiere también Clic A la cajita de información Me va a tener Todo al respecto A ese debate Así que esto va a tomar Más los colorcitos Vamos a ver rápido ¿Cómo estuvo su semana gente? Déjenme en sus comentarios Para contarme cómo estuvo No vamos a poder Hacer encuestas Porque yo creo que Para el momento que lo suba Ojalá que sea hoy Por el tema que Tengo que subir dos videos Así que Van a tener Los tutoriales Y vamos a mandar un saludo A mis amigos De London Blog Que se vienen A nuestra colaboración Espero que Ellos ya saben Ya estuvimos hablando Con Jay y J.Chef Te voy a retar Un desafío Así que J.Chef Cuando lo encuentres en el listo Lo vas a controlar Un desafío Así que Los voy a dejar un segundito Para ver cómo va la grasa Y nos vemos en la segunda parte No se olviden De suscribirse a mi canal Darle like Y ya estamos Por llegar a los 400 Pero yo tengo que llegar a los 1000 No a los 500 Y los espero en la segunda parte Volvimos con la segunda parte Bueno Ahora ya La grasa ya está Entendé así Vamos a apagarla Así Vamos a apagar Nos quemamos Si Es muy difícil Me estoy requebando Gente Espera acá Es como fue Me estoy requebando Por la agarra Así A las camisas Mientras Vamos a hacer rápido Para que no se nos derrita la grasa Con Salmuera Habíamos dicho Cuánto 200 de agua Y una pizca de sal Todo acá De mi Si Ahora vamos a correr A buscar la grasa Para que no se nos vuelva a solidificar Si Son Casi 200 de agua De grasa Si Para hacer toda la reparación Si 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 Se nos va a dar el tiempo Vamos a ingresar rápido Si Ahora les voy a mostrar Cuando termine la masa De los almuerzos Vamos a tener que darle sin asco A toda la grasa Rápido Si Para que ya se nos haga un problema De la masa Si La idea es que la masa Quiere un cuerpo Un cuerpo Y algo Homogéneo Si Que ustedes Lo puedan despegar Y puedan trabajarlo O sea Que sea movible Yo lo hago con un palo Con esta cuchara Masiquillo ¿Por qué hacemos así Con esta cucha? Porque no quiero quemarme Sinceramente Es la realidad La verdad Cuando se va despegando Como toda típica La masa Ya está A ver se las voy a mostrar ¿Ves que se va Se va tomando cuerpo Se va uniendo Si Acuérdense De la recomendación Para esta masa Alina 4.0 Si Bueno Acá Está tomando cuerpo Si Como Mira Yo les voy a mostrar Porque después Si hay gente Dice que no les muestra Las cosas Ahí se ve Bien la masa Si Está enfocando Para que se ve bien la luz Si Día medio nublado Frío Pero bueno No importa Voy a dar para hacer Masas caseras Si Bueno Las masas ya estarían Si Lo que tendríamos que dejar Es que repose un poco Si Pero como está Queda para que me desechirla Yo lo que le voy a agregar Una pizquita Apenita Del bonito Donde posemos la harina Para que No se los pere Si Y para hacer Como que quede ya Lista Y se la va a mostrar Como quedaría Una parte Después Le damos la forma Que van a tener No en cuanto a la harina Pero compañeros Y amigos Gente Si Ahora ya la veo Encontrar Si Acá está Yo no lo he tirado Chivo de Kirin Abuso Porque no se quejan Que digo Ay Sostras Es un rey De chivos Si No se ve Así que Es apenitas Si Apenitas Para que Para que La masa Se esté tomando Cuarto Si Yo voy a tratar De despegarla Toda Si Porque está Tomando Bien la masa Si Queda una linda consistencia Recuerden Recuerden Que yo no lo hice mal Como dice mi amiga Paulina Cocina Sáquense los anillos Al momento de trabajar La masa Para no se despeden En este caso Yo no la usé Con la mano Así que No sería mi caso Pero para las mujeres O los hombres Que tienen alianzas Yo tengo dos alianzas Pero no soy casada No me casé Ya lo saben la mayoría Sáquense los anillos Consejo No es el único El consejo Que diría mi amiga Paulina Cocina Vamos a poner un poquito más Más que nada Para que tome cuerpo Si Y después Lo vamos a dejar reposar Toma Si Está quedando Con el cuerpo Que yo quería Si Esperemos ahí Y dice Me escapan las mandas Gente Como ven Menudo Que estoy un poquito más flaco Según lo que dice La gente Mis allegados Más íntimos Que son El cajero El cajero de supermercado La cajera Y mi hermana Face por eso Pero bueno Chicos En la cuarentena Todos Tienden a Como se dicen Las malas lenguas Como yo saben Que hago el trabajo Seventario Pero yo En vez de Engordar Yo adelgazando Y eso me pone contento Si Así que Lo demás Ando todo bien Así que Les voy a mostrar Ahora le voy a agarrar la masa Pero el tema es que Como está muy blandita Quiero esperar que tome Miran No quiero agregar Porque está en su punto justo A veces Levantarla así Para que la vean Mira Miren que hermosa masa Que va a ser muy movible Si Pero yo Como comience Con el cojo caliente Y quiero que esperemos Si No le quiero Sobrecargar de dinero Porque Va a ser muy importante Porque va a quedar Una rica masa Si Yo acá Terminamos con esto Si Miran que Está lista Pero yo Dejad de reposar Unos minutitos Porque está Tibia Tibia Así Toma El cuerpo Que le queremos Y después Yo Les voy a enseñar O sea Cada uno Después la va a hacer Todo correspondiente Para que la masa Le quede Acorde A lo que quieras Lo bueno De esta masa Como ven Que la estoy manejando No se pega O sea Si hay cosas pegadas Como van a ver Ahora que les vamos a dar Miren Pero es eso Ven La masa no ¿Ven? ¿Por qué? Por el tema de la grasa Y es linda Tiene un buen color Pero lo más Después se me quejan La gente Pero la ves acá Porque después No le quiero quejas O mis bots O mis haters Acá tiene la masa Para que veas Está blanda Ahora La vamos a dejar reposar Para que se pueda Seguir trabajando Y sea manipulable Esto Vamos a dejar acá Si Yo creo que está así Bien livianita Porque Está caliente Si Yo la voy a dejar reposar Porque no Aunque no tiene Ni relevante Para hacer la última parte Que va a ser Por ejemplo Agarrar Una vez que está frío El bollito ¿No? Voy a mostrarle en una Se va a querer aplastar Esperen Esperen Vamos a poner un poquito Aquí Si Acá tenemos el bollito Esperen que te voy a mostrar El bollo Si Va a ser así Como hacemos todos Si Y ahí se va a aplastar Y después se estira Si Yo voy a mostrarle un ejemplo Bien A modo Instructivo Aplasto 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 Si Y esto Lo que hacemos Finito Y ya tendríamos Lo que es la primera Tapita Si Vamos a dejar En esta Ya se voy a poner Una plática Para que vean Si No tengo más hechas Solo les voy a mostrar Una Como la que estoy trabajando Ahora Si Y esta es la masa La receta Se las voy a decir ahora Para que ya la vayan anotando Porque Estamos a veces Medio pancho Así que Bueno Así que No se preocupen Nos vemos en la próxima Espero que les guste No las puedo hacer hoy Porque son para otro evento Y disfruten La receta Se las voy a dar ahora Que es Medio kilo de harina 4.0 150 gramos 150 gramos Habíamos dicho Si no 150 mililitros De agua Sal a gusto Y 200 de grasa Vacuna Para la receta Les dejo un beso grande Y nos vemos en la próxima Espero que disfruten Del tutorial Chao Bueno Ahora Vamos a hacer Ya tenemos acá La masa reposada Si Les vamos a hacer Unos bollitos Si Acá Este bollito Es bastante grande Si La mitad Si Si Hacemos un bollito Para Que ella Asiente Si Ahí pueden ver El bollito No Perdón A mis amigos Youtube No lo saben hacer Si Acá tenemos otro Un otro bollito más Son bolitas A estas bolitas Lo que vamos a hacer Es En una Fuente de madera Si La de pescado En mi caso Que la hacía mi padre Si Le tiramos Unas pelitas de lino Si Y tratamos de hacer Esto Si Ahí lo muestro Si Que quede como Si Así Si Para que ya vaya tomando La forma circular Para hacer Lo que es la pizza La pizza No La más La tapita de empanada Si Vamos a hacer Estarle un poquito No muy fuerte Si La masa Recuerde que no tiene levadura Así que Estirarse Se va a poder estirar Ustedes son Las personas Que le dan la forma Y Como ven Miren No hace falta Que de una forma Queda la tapa De empanada Si Yo acá Ya tengo Un par Ya hechas Pues Yo fui adelantando Miren La ventaja Bien Esta es que No se pegan Si Acá ya tenemos Vale Si Así que bueno Les dejo Mis super saludos Ven Estas ya están Reposaditas Para que vean Porque después Si me quejan Esta vez Vamos a pedir Un super Un nos De todos mis seguidores Un nos Yo no soy Muy de pedir Un like Pero esta vez Si Me lo merezco No Me merezco Una suscripción Sus like Y si quieren Pónganme en cajita De comentarios Que quieren que haga De tutorial De comida Si O Tutorial Saben que ustedes Los tutoriales Orrando ¿No? Comida O Materia Así que Si Va a haber uno En esta semana Sobre excel O Cuando lo editen Les mando Miles de besos Y nos vemos Hasta luego Nos vemos